Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite Estamos a día 4 de noviembre, vamos a ver que tenemos por aquí Creo que tenemos algo nuevo Ahí, tenemos un nuevo gesto Pues nada, vamos a verlo Antes de ello, como siempre, si vais a hacer alguna compra Pues se agradece muchísimo que utilicéis el código del canal ROES con dos ss y t Vale, así que, bueno, vamos allá Vamos a ver como es este nuevo gesto El gesto de tostado Gesto de 200 pavitos, así que, let's go Nice Bueno, pues nada, 200 pavitos, sencillito este gesto No tenemos nada más nuevo Bueno, he sido acostumbrado a las tiendas de Halloween Esta tienda se queda un poco pequeñita Bueno, tenemos de vuelta la skin de escalofrío La demonia está congelada por 1500 pavos Con la alita, las alas gélidas Y con el pico de filo frío, vale, 800 pavitos Lo tenemos de vuelta juntamente con las skins de Kenji por 1500 pavos La skin del ninja Con la katana y el kunai La mochila y la skin de kuno, que sería la chica También 1500 pavos Y viene con, bueno, la delta de halcón Que es esta la delta por 2000 pavos Y luego pues el pico de garras 300 pavos y el pico de golpe rauro Por 500 pavos Bueno, tenemos de vuelta otra vez Las skins de Ventura y de Venturión Skins por 1500 pavos cada una Y llevan el estilo de villanos Que los introducieron hace poquito Venturión es esta skin Lo mismo, 1500 pavos Y también trae los estilos de malvado villano Bueno, pues esto viene con el ala delta de triunfo Por 500 pavitos Y el pico de estabilizador Por 800 pavos Que es este pico Que estáis viendo Bueno, por aquí la skin de ciclo La skin del capítulo, del evento Final del capítulo de la temporada 2 Está de vuelta Skin legendaria 2000 pavos Y viene con la capa desgarrada Pues una vez más la tenemos por aquí La artillera del bruto también Nice 800 pavitos Por aquí la tenemos Juntamente con la skin de patrullero park Esta skin apareció en la temporada anterior La golfista verde Está por 800 pavos Está de vuelta Y juntamente con el pico Gancho rebanado Que es este pico por 500 pavos Que es el pico de la golfista Bueno, el gesto de tostado Que lo hemos visto ya El nuevo gesto Pero tenemos por aquí el gesto de meneo Por 500 pavos Esto muy antiguo Y luego por último El gesto de abrochate el cinturón Por 500 pavos Así que bueno gente Esto sería la nueva tienda de hoy No tenemos nada más por aquí Por aquí no tenemos nada más Así que nada Esto es lo que hay Nuevo gesto de tostado Supongo que mañana pues ya tendremos Alguna nueva skin Así que bueno chavales Yo ya me despido Un saludito Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestros likes Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Buenas noches Chau 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 Chau